¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis super ultra mega bien. Hoy os traigo una fantasía que llevo detrás de ella un tiempecito desde que el creador lo anunció. Bueno, antes de continuar, unos besotes enormes a dos nuevos mijos VIP. Gracias a todos los que estáis apoyando el canal, haciéndoos miembros. De verdad, mil mil gracias porque apoyáis un montón. Jesús, nuevo mijo bebé, un besote. Y Celina, una nueva mija adolescente, un besote enorme a los dos. Se trata nada más y nada menos que un save file de, bueno, iba a decir medieval, que es la temática principal. Pero se basa en reinos, se basa en otras épocas, se basa en, bueno, todos los mundos han sido modificados para que sean una fantasía. Nuevos NPCs, nuevos sims, nuevas historias con su propio lore, unas construcciones impresionantes. Entonces, este es el primer save file que traigo al canal. Si os gusta, por favor, dejadme vuestro like porque esto puede ser el principio de otros muchos vídeos o una serie de vídeos de los save files. Que la verdad es que yo siempre estoy bichando cosas. Pero es que este, os lo juro que llevo un tiempecillo detrás de ello. Ha salido ya, el creador es Divan Simmer. Pero no solo él, él ha sacado el save file porque han participado un montón de simmers en este proyecto. Os cuento de qué va la vaina, ¿vale? Este ha sido un proyecto en curso que formaron parte muchos simmers de todo el mundo y convertimos casi los 19 mundos del juego en reinos medievales. Siempre he sido fanático de la fantasía medieval, así como de los sims medieval y por eso nació este juego. Aquí te dice algunos disclaimers, como por ejemplo que esto no pretende ser un guardado históricamente preciso y no todos los mundos pueden ser considerados medievales. Porque, por ejemplo, te dice que Oasis Spring se ha convertido en el antiguo Egipto. Y StrangerVille en un mundo de nativos americanos, con muchas criaturas de fantasía en el guardado. Te cagas, esto va a ser impresionante. Te aclara que esto requiere casi todos los packs y es un archivo grande. Porque no quiere restringir la creatividad de las personas y no tenemos muchos elementos de aspecto medieval en el juego, comenta. Atención, esto no es un mod, ¿vale? Esto lo hice muy claro y os lo digo yo también. Esto no es un mod, es un guardado de partida. Por lo tanto, no se instala en la carpeta de mods, sino que se instala en la carpeta de safe. De todas maneras, os dejaré toda la información abajo en la descripción o en el comentario fijado, porque ahí vas a tener toda la información, ¿vale? Atención, mundos incluidos. Firedells o Feirdells. Anteriormente, Willow Creek. Un reino mágico, hogar de elfos, gnomos, hadas y varias razas mágicas. Entonces, gobernado por el tiránico rey Taranat, el futuro de este pacífico reino se cierne en el aire. Es que me encanta porque cada cosa tiene su arquitectura específica, su lore, su reino, sus cosas. Ya sabéis que esto a mí me encanta. Dice que la arquitectura, pues son palacios élficos, casas en árboles, etc. Siguiendo, el antiguo Egipto. Anteriormente, Oasis Springs. El antiguo reino Egipto, gobernado por la reina Cleopatra, de la dinastía Ptolomaica, incluye pirámides, palacios, templos y más. Yo necesito visitar esto. O sea, necesito visitar este mundo. Luego está Woodgroove. Anteriormente, Newcrest. Es una extensión de Feirdells, hogar de triades, elfos, gnomos, orcos y otras razas. Por favor, no me digáis que esto es una maravilla. Windenburg es un reino gobernado por la familia real de Bonujhound. Después de la muerte del rey, su hijo pequeño ocupó su lugar en el trono. Pero tiene mucho que aprender y es gobernado por su madre, la reina regente. Incluye arquitectura típica medieval como castillos, posadas, casas campesinas y más. Ya vais viendo por dónde va este save file que me parece impresionante. Vamos a visitarlo, por supuesto. Mira qué bonito. Luego tenemos un mundo de piratas, como no podría ser de otra manera anteriormente, Brillanton Bay. Un escondite para piratas, ladrones y bucaneros despiadados. Incluye nidos de piratas, barcos, posadas y más. Mirad. O sea, maravilla. Luego tenemos la isla de las sirenas. Anteriormente, Sulani. Este reino siempre ha sido el hogar de hombres y tritones. Recientemente los piratas han invadido y todo el mundo está en guerra. Incluye barcos piratas, un castillo de sirenas, una posada y más. Chihuahuanse, chihuahuanse, chihuahuanse. O como se diga, anteriormente, Strangerville. Un desierto, hogar de tribus nativas americanas. Incluye un pueblo doble tipis y el infame pozo del juicio. Por favor, mirad esto. Luego está el monte Komorini, que es un reino japonés. Hogar de granjeros, japoneses, guerreros samuráis. Hay mucho. El pantano del terreno, puerto de Evergreen. Región de ruinas, hogar aquí rechazado por la sociedad. Mendigo, ladrones, ogros y más. Mira esto. ¡Qué bonita! Luego, Glimmerbrook, que es un reino mágico. Gobernado por Lady Raven Dancer, Goth. Bridgester, construido y gobernado por la familia real de Landengrab. Que esto sería Landengrab, no son los del Solán. Hogar de eruditos y aquellos que desean aprender sobre historia y dragones. Selva Dorada es un reino perdido que incluye varias posadas, ruinas y templos. Increíble. Nordahala, anteriormente Granite Falls. Es un asentamiento vikingo. Hogar de vikingos y hombres oso. Yo ya no puedo más con esto. O sea, mirad qué bonita las construcciones, que son increíbles. Cada mundo es como especial, ¿no? Y eso me da la vida. Hueco Olvidado. El reino hogar de criaturas que habitan en la noche. O sea, gobernado por el com de Vladislaut, Straut es un refugio para todos los vampiros. Pero los cazadores de vampiros han llegado recientemente y las cosas están a punto de complicarse. Incluye castillos, templos de vampiros, cuarteles generales, cazadores de vampiros y más. ¿Veis que esto tiene todo su propia historia? De repente te puedes montar aquí una fantasía. Y estar jugando a la vez con un reino vikingo o el reino gobernado por los Monjaon, yo qué sé. Villegallina de la Bolsona es el reino rural hogar de muchos granjeros y sus animales. Gobernado por House Yamarillín, un lugar donde los cuentos de hadas cobran vida. Guild Center, anteriormente Magnolia Promenade, tabernas, mercados, boticas, es como un centro comercial, te explica. King's Valley, anteriormente del Sol del Valle, hogar de algunos de los sims más destacados de todos los reinos como el emperador. Sus asesores de mayor confianza y sacerdotes de alto rango. Incluen castillos y un sept, que no sé qué será eso. Tartú, eso será tartosa. Un reino rodeado por el mar Mediterráneo, hogar de la legendaria princesa Cordelia y la familia real Tebas. Incluye castillos, barco pirata, un pueblo campesino y más. Mira las construcciones, por favor. Moonboot Mill sería molino de madera de luna, un pueblo de hogar de leñadores, mooncasters, hechiceros de la luna y igual aquí sí que están los hombres lobo también, eh, cuidadito. Aquí te explica cómo instalarlo, que como os he dicho, no va en la carpeta de mods sin la carpeta de saves, en la de guardados, en la de vuestras partidas. Todo esto es sin mods, este guardado no tiene ningún mods, pero dice que planea lanzar eventualmente una versión de guardado con un CC de este mismo mundo. No obstante, si te gusta mucho el CC medieval, aquí te recomienda algunas opciones. Como por ejemplo, el mod de ceros de historical mod, que puedes luchar con espadas y hacer algunas fantasías con espadas. También tienes el mod royalty de varios creadores, sobre todo de Kiara. Tienes también, como puedes ver aquí, eh, una sección especial que están lanzando justo este mes de sim resource, que igual hago un vídeo más adelante sobre esto porque está muy interesante. Todo el CC y la cantidad de CC medieval que están sacando en, eh, en the sim resource. O sea, increíble, mira todo, desde peinados impresionantes, ropa, eh, construcciones, muebles, impresionante. CC inspirado en la época medieval, eh, un montón de peinados. De hecho, os quiero enseñar un peinado que es uno de mis favoritos. Desde cicatrices, efectos en la cara de suciedad, eh, mirar todo. O sea, impresionante. Están haciendo un currazo en design resource cuando sacan, eh, meses temáticos increíbles. Os lo juro que yo me quedo con la boca abierta cada vez que hacen este tipo de cosas. Me encanta. Mira este peinado, por favor. Mirar esta belleza. Es alfa, pero es que me encanta. Entonces, con esto hay que decir que si quieres añadir CC, puedes hacerlo también, ¿vale? Vale, la pregunta. Bueno, pues una vez que ya he instalado el save file, ¿cómo lo busco? ¿Cómo tengo que jugar a ello? Pues te vas a tus partidas, das a cargar partidas. Y en cargar partidas te tiene que salir una que se llama medieval save, ¿vale? Que es esta de aquí con el emperador y lo que sea, ¿vale? Pues vamos a dar a jugar y en estos momentos estamos entrando. ¡Qué ilusión! Y aquí estamos. Nos abre en King's Valley, de acuerdo en el reino del rey. Y aquí están los cambios visibles que serían aquí, The Pinnacles. Aquí estaría el emperador. Y si le damos a la info, pues aquí te dice toda la información y el lore de cada una de las familias, ¿vale? Aquí te dice que el emperador de Iván, una vez construido y regulado su pequeño reino llamado Simidia. Y aquí te dice que esta es su mujer, que se llama la reina Eliane, etcétera, etcétera. Por aquí tendríamos los, como si fuese el pueblecito. Oh, por favor. El nombre. Sir Lancelite. Sir Persin Stair. Simboret de Hélder. O sea, todo tiene su porqué y su historia, ¿vale? A ver, ¿esto qué es? ¡Ah! Estos son los sacerdotes de alto rango, no me lo puedo creer. Ok, esto es como una especie de pueblito medieval, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente, mirad. Aquí tendríamos cosas importantes como las caballerizas, la zona de practicar con las espadas. Aquí están todos. Por favor, miradle las caras. O sea, los Sims son auténticos. Esto para comenzar la historia. Mira la cara. Maravilloso, ¿eh? Simplemente, ¡guau! Guau, guau. Esto es el sacerdote y la sacerdotisa. Esto es como si fuese la catedral, ¿vale? Del reino. Y aquí están... Madre mía, este señor es el sacerdote. Se está bañando aquí. Ven aquí, sal, que te quiero ver. Como digo, todo tiene su historia. Por ejemplo... Uy, este sacerdote no sé de dónde ha salido. Friar un tuquet. Ah, es que también hay un montón de NPCs, ¿vale? Cuando digo un montón, es un montón. Un montón. Vamos a cambiar el atuendo. Por ejemplo, esto que sería la religión. Si tenéis el mote Rambuction Religions de Lumpinou. Pues ya, tiene más sentido, ¿vale? Ah, que ella es... Ella es una bruja. Tiene poderes y él también. Ah, que interesante, mijos. Que interesante. Bueno, mirad, increíble, ¿eh? La construcción esta. Guau. Es como el culto a algo, ¿no? Un culto especial a una religión o a un sentido de la vida. Que tú te montes aquí tus propias fantasías. Que aunque ya te dan muchas cosas hechas... Mira, el consejo aquí. ¡Oh! Aunque ya te dan muchas cosas hechas... A mí estas cosas me dan mucho juego a mi propia imaginación. Y me encanta, la verdad. La construcción es impresionante. Vale. Para ver los NPCs y todo, te tienes que venir aquí. A donde da a gestión de unidad doméstica. Y aquí se te va a cargar absolutamente todos los sims que están creados para esta unidad doméstica. No solo son los sims que viven... Bueno, para este mundo. No solo son los sims que viven, sino todos los NPCs. Como puedes ver aquí, hay 649... ¡Oh, my God! ¡649! Eh... Estoy mal. O sea... Estoy mal. Mirad todos los sims que hay aquí. El ejecutador de ejecutioner. El conde Vladislaut y Straut. ¡Oh, my God! Caballeros de... De Villacalcina de la Bolsona. ¡Nomos! ¡Ay, me mío! Oye, qué guay. Jugar a esto tiene que ser súper chulo. Pirata asesino. También hay hadas. Eh... Bueno, de todo lo que te puedas imaginar. Eh... Me encanta. Mirad, este es el castillo del emperador. De acuerdo que esto da una fortaleza. La verdad, luce eso. Luce una impresionante fortaleza. Con su sala del tesoro. Con... ¡Oh! Como si fuese una especie de tumba antigua. O algo así. Su salita del trono. También la tiene por aquí. En fin. Sus aposentos. De todo, de todo. Vamos a seguir viendo. Vale. Si te vas a la selección de mundos. Aquí puedes ver los diferentes nombres. Egipto. Woodgrave. Eh... Winden... El reino de Windenburg. Obviamente hay mundos que no se han tocado. Como por ejemplo San Maizuno. Champ of Terror. Evergreen Harbor. Oh my god. Este es el lugar donde vivían criminales y cosas así, ¿no? Medieval Erratics. Un mercado medieval. Un ogro. Esta es la residencia de un ogro. No te puedo creer. A ver. Pues aquí tenemos al señor Ogrito. Eh... Que muy agraciado no es. Pero él vive en este lugar. Donde tenemos su hogar extraño. Por supuesto. Así como su casita en una especie de colina. Oye, que bonita la construcción, eh. Muy enciertada. Chiquitita. Pero lo tiene todo para... Para el señor Ogrite, eh. No quisiera yo cruzarme en su camino. La verdad. Mira, tiene sus propias habilidades a tope. Es irascible. Solitario. Eh... Glotón. Lo tiene todo el colega. Vale. Me ha llamado la atención esta construcción. Ella se llama Madame Valeria Fortuna. Creo que tiene algo que ver con leer el futuro y todo eso. Si nos vamos a... Es proveedora de pociones, al parecer. O fitoterapia, mediación espiritual. Es todo rollo eso. Es bruja. Tiene poderes mágicos. Y un montón de pociones. Qué interesante. Y mirad la construcción. Qué bonita. Realmente sí que parece... Una gitana casamentera. Aquí hay unos bandidos. Vale. Estos son... Pues eso. Gente... Es una familia, ¿no? Pero es una familia de... De bandidos. Y de gente más bien mala. Vale. Pero mirad la construcción. Qué bonita. Porque es una... Una especie de caverna. Una cueva. Completamente funcional. Mirad qué zona más bonita. Está en la zona de los baños, digamos. Y... Es que... O sea. Por favor. Es preciosa. Aquí dentro también tenemos... Pues su zonita de estar. Todo rodeado de piedras. Increíble. Y... Abajo. Y aquí es donde dormirían. Y donde pasan también el rato y el tiempo. No sé. Me parece maravilloso. Cada construcción. No os voy a enseñar todo. Obviamente porque... Si no sería imposible. Y os dejaría un poco... A vuestra lección de descubrimiento. Que también es lo bonito de estos save files. Ir descubriendo. Pero yo tengo que visitar... Eh... Por ejemplo. El viejo Egipto. O sea. Yo tengo que ver algo aquí. Al antiguo Egipto. Mmm... Hola, por favor. Todo lleno de familias. Templo de la ciudad. Antiguos egipcios. De Egipto en jamán. Estos son baños, ¿verdad? A ver. Bazares. El embalsamador. Perdona. Aquí es donde llevan a las momias a embalsamar. Familias ricas viviendo por aquí. O sea. Maravilloso. Queen Cleopatra. Aquí vive Cleopatra con toda su familia. La esfinge. ¿También hay una esfinge? Vale. Este es el hogar del embalsamador. Que no te puedo ni creer. Me da vibes. Esta construcción. 100% a los Sims 3 trotamundos. Te lo tengo que decir. Bueno. Esta construcción. Este mundo. En general. ¿Nos da esa sensación de los Sims 3 trotamundos? Por favor. Mira el market. A ver. Vamos a ver qué esconde el embalsamador. Grutas. Tesoros. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un cuerpo. Lo están balsamando. Son como sus vísceras. Hay un cráneo ahí. Mirar esto. Pero esto ¿de dónde lo ha sacado? Escultura de ave. Oye. Increíble. Los details. Por favor. Mira. Aquí también. Lo están balsamando como con productos. Que echan. Yo no entiendo demasiado. Julia. Pero dos puntos miedo. La verdad. El jamán. Si no me equivoco. Eran como una especie de baños. A ver. Vamos a visitar. Pues correcto. Pues correcto. El jamán son los baños públicos. A la que chulo ¿no? Con sus escaleritas y todo. Fíjate bien. Muy guay. Aquí es un solarium de la época. Increíble. Guapísimo. Aquí tenemos para bañarnos también. No le falta ningún tipo de detalle. Me encantan estas construcciones. De verdad. Son tan diferentes. Yo tengo que ir a ver el valle de los dioses. Bueno. También es donde vive Cleopatra. Con sus 400.000 familiares. Esto es un templo egipcio también. Pero es que este. Este es el que quiero ver sobre todo. El valle de los dioses. Dioses y momias. Entre ellos. La momia de Totmavdet. Amun Kebui. Hank Sunamun. Hank Sunamun. La momia. Saramun Sunamun. Nefertiti. Akenaten. Grandioso. Hombre. Por supuesto. Y por supuesto también. Sus perrotes. Perretes. Que representarían a Anubis. Vamos a ver. Pues aquí están todas las momias. Que lo están sufriendo. Y pasando un poco mal. Porque son vampiros. Esquipcia momies. Hay que hay también un. Aquí hay clubs. Hay clubs. Pero un montón. Osos. Pikingos. Vampiros. Cazadores de vampiros. Samuráis. De todo. Ogoros. Nativos americanos. Sirenas. Bueno. ¿Qué fantasía es esta? Mirar. El templo de los dioses. La pirámide. Aquí también tenemos esta zona impresionante. ¿Sabéis que los? ¿Sabéis que es lo mejor de todo? Que antes en la antigüedad. En el antiguo Egipto. Hasta nuestros días. Han llegado ciertas construcciones. O ruinas así. Y se ven todas marrones. Pero en la época de los egipcios. Realmente. Utilizaban colores. Todo era muchísimo más colorido. De como nos ha llegado a la actualidad. De hecho. Si habéis jugado a Assassin's Creed. El de Egipto. Creo que es. El Assassin's Creed Origins. Es el de. Basado en el antiguo Egipto. Y ahí se puede ver muy bien. Como. Como podría ser aquello. ¿No? Impresionante. Impresionante. Aquí están las. Ala. Esto es un. Un pasadizo. Como una verdadera tumba. Al estilo de los Sims 3. Eh. Fijaos. Si. Literalmente. Al más puro estilo de los Sims 3. Con sus tesoros. Ostras. Mirad eso. Sus cofres. Todo. Sinceramente. Me parece impresionante. Mirad el pozo este. Hacia abajo. Más. Parte. De la tumba. Tiene como varios. Segmentos. Varias habitaciones distintas. Vamos a ponerlo así. Que se ve todo mejor. Wow. No sé a vosotros. A mí esto me parece. Maravilloso. Mirad esto. Pero por favor. Me parece. Maravilloso. Seguimos por arriba. Y hemos llegado al impresionante. Templo. Donde vive. Cleopatra. Y toda su prole. Toda su familia. Ahí está. Cleopatrita. Cluín. Cleopatra. Incluido con su amado. El general. Julio César. Porque no puede faltar. Obviamente. ¿Dónde está Julio César? Se está metiendo ahí. A bañar. El Julius César. Por favor. Mirad. La silla. Donde se sienta. Bueno. Aquí está. Esto en medio, Julia. Donde se sienta. La grandiosa. Y maravillosa. Cleopatra. Por favor. Por favor. Podemos apreciar esto. Queen Cleopatra. Le está dando un chungo de calor. Obviamente está enamoradísimo. Julio César. De su Queen Cleopatra. No puedo más con la construcción. Te lo prometo. Aquí está en sus aposentos. De la mismísima. Es que Cleopatra era muy pretenciosa. Ella. En su vida. Aquí es donde. La picaría. Esa serpiente. Que acabaría con su vida. Años después. Is possible. Bueno. Es que fijaos la construcción. La cama. Qué bonita. Por favor. Fijaos. En cómo han hecho. Que me da dos puntos miedo. Los antiguos dioses egipcios. Mirar esta figura. Yo te digo que esto no va a acabar nunca. Pero Windenburg sería el reino 100% medieval. Que no me puedo perder. O sea. Por favor. Espacio comunitario. Medieval. Town Hall. Un restaurante. Un mercado. Una librería. Ya solo así. Ya solo así. Se ve increíble. Y todos estos circos. Todos estos. Estos son como ciudadanos. ¿No? Que viven aquí. Leopoldo Wolf. Meloria Wolf. Sí. Son como ciudadanos. Y pertenecen a. Forman parte del club de la taberna. Y cosas así. ¿No? Pues por aquí se entraría. A este pueblecito medieval. Con cada rinconcito. Mirar que guay. Con sus calles. Llenas de mierda. Porque así era la era medieval. La época medieval. Todo estaba sucio. Todavía mierda por las calles. Todo era una cosa terrible. Pero mirar, mirar. Hay unos gorrinos. Unos cochinos. Es que me meto por las callecitas. Es que realmente hay callecitas. Es que me quedo loco. Mira. Aquí está como la fortaleza del pueblecito. Con sus cañones. Todo súper curradísimo. Y súper bonito. A ver. Eso sería como un poco la... Ala. No me puedo creer. No me lo puedo. ¿Sabéis qué es esto? Donde se condenaban a muerte. Les quemaban vivos. Oh, Dios mío. Literal. Hasta esos detalles. Me cago, ¿eh? Mira los guarrines. Ahí, qué chulos. Oh. Ya. Aquí han quemado ya alguien. Me estoy. O sea, muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Mira aquí las ropas tenditas. Me encanta que se conecten las casas con estos puentes. Que existían de verdad. O sea, no sé quién ha hecho esta construcción. Pero es una maravilla de verdad. ¿A dónde vas a encender esto, muchacha? ¿A qué te ato ahí? No. Aquí se quemaban las brujas. Sí, sí, sí. Así era. A ver. Por dentro el castillo. Sí, sí. Todo está decorado y construido, ¿eh? Mira, esto es una cárcel. O sea, que yo me imagino que aquí debería de estar... ¿Dónde está la cárcel? Aquí. Aquí es donde se apresaban para cuando... Estabas esperando ahí en el corredor de la muerte, ¿no? Digámoslo así. ¡Qué bonito! O sea... Esta es la taberna, creo. Hay muchísimo por visitar aquí. Si decidís jugarlo, puedes descubrirlo por vosotros mismos. Porque hay muchísimo. Muchísimo. Muchísimas cosas que ver y diferentes. Bueno, este es el hogar del reino más importante porque es donde vive el rey. El rey Víctor con la reina regente que es su madre. Ah, es adolescente. Por eso hay una reina regente. Entiendo. Entiendo, entiendo. Con su propio bufón de la corte. Con sus sirvientes y sus cocineros. Lo tiene todo esto, ¿eh? Como puedes ver. Bueno, mirar los puentes levadizos de la entrada del castillo. Mirar cómo se entraría aquí. Tiene absolutamente de todo. Aquí tendríamos el comedor principal. Que sería este. ¿Vale? Con una pedazo de mesa de te quieres morir. Con sus alitas de estar. Cocinas. Comedores. Baños. Todo lo tienes aquí, ¿eh? Aquí está el rey. ¿Dónde está el rey? Que le quiero ver. Rey. Aquí, con su coronita. Muchacho, ven aquí. Que quiero verte. Dese la vuelta. Si luces rey, ¿eh? Luces rey con su corona. ¿Y la queen dónde está? Queen Erika. La reina regente. Aquí la tienes. Mira qué divina. Qué divina. Se había muerto el rey, decían. Sí, correcto. El rey Víctor von Haun I se murió. Muerte ignia. Y por eso ha heredado el trono su hijo. Interesante. Vamos a ver algún que otro. Mira, este es el reino de las hadas. Iba a decir, vamos a ver algún que otro reino. Pero es que esto es interminable. Yo de verdad os invito a que descubráis esto. Porque, uu, au. El reino de las hadas. Montaña Worfs. ¿Qué será eso? Es que cada casita, cada rinconcito tiene su historiecita. Y siempre os podéis mirar aquí. Fairy Duo. Aquí viven haditas también. Para quien le guste las hadas. Aquí tenéis hadas. ¿Qué es hadas? Tomadas. Vale, aquí tenemos... Creo que son elfos los que reinan aquí en este reino. Efectivamente. Aquí tenía todo su historia también, ¿eh? Aquí está el tirano. El rey tirano que vive aquí. Y que... Pero bueno, ¿cuántos amantes tiene este señor? Se lleva mal con todo el mundo. Mientras que se lleva así a sí con la princesa Mireila. De Simidia. Pero también está con un guarda. ¿Qué me dices? Está en rolla con un guarda. Madre mía, qué bonito. Es como muy élfico, sí. Sobre todo el puente. ¿No te da esos vibes élficos? Totalmente. De hecho tiene las orejitas élficas. El rey, mírale. Eres un herfo muy malo, señor rey. Ya te lo digo yo. Mira qué chulo. Guau. Un círculo mágico. Aquí hay una entrada especial. Explorar árbol teletransportador mágico. Místico de judías. Señora, ¿dónde se va a entrar? ¿Se va a convertir en una sin planta? Ella ha entrado. Ella va por todas. En Forgotten Hollow aquí viven criaturas y vampiros extraños y cazadores de vampiros. Aquí tenemos los Vampire Hunters. Más vampiros, una librería. Y aquí es donde vive en este castillo. Es donde vive el conde Vladislav Trout, que es quien gobierna esta zona. Vale. En la zona de los piratas, que también tenía muchas ganas de ver. Aquí es donde habitan los piratas. Oh, guau. Bueno, nos pilla lloviendo. Que te cagas en la zona de los piratas. ¿Qué tenemos? Por supuesto, un barco pirata. O sea, no puede faltar más. Pero es que mirad la entrada. No invita a entrar. En plan, muerte, 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 muerte. La lluvia acecha. Pero aquí viven felizmente y tienen su propio estado. Donde la ley, pues bueno, aquí no rige mucho lo de la ley. Pero tienen sus tiendecitas. Su zonar de... Sus galluflas, sus conejitos, su todo. Dios santo. Y el mar, por supuesto. Otro barco por aquí. Madre mía. Esto es impresionante, eh. Su propio cementerio. Que da un miedo que pague su bandera pirata. A ver qué hay por aquí. Oh, ¿y esto? Están conectadas las zonas. Están conectadas las zonas. Tumbas. Esto es para explorar, eh. Porque todo es muy siniestro. ¿What? ¿What? El almacén de los tesoros pirata, claro. Por supuesto. Es que esto es indispensable para ellos. Ah, que el barco... Oh, qué guay. Este es el barco, pero es que el barco... El barco tiene vida propia. Sus camarotes y sus todo. Mira los camarotes. Sus herramientas. Eh... Sus machetes. Para cortar cuellos, cabezas y lo que se tercie. Muy guay, eh. Sus defensas preparadas. Mirad, todo listo, eh. Está todo pensado. No te creas tú que no. Me parece impresionante. Sus barricas de ron. No pueden faltar. Eh... Algunos buenos piratitas. Este es el pozo ese que hemos leído al principio. Vale. En StrangerVille tenemos Chihuahuan. Que es la zona... Creo que esta era donde vivían los nativos. Sí. Aquí están. Aquí tenemos tribus de diferente tipo. Estos viven como una especie de casas. En lo alto de una montaña. Que parecen casas como de... Adobe, ¿no? ¡Wow! Fijaos este pueblito. En diferentes alturas. Con estas casitas tan curiosas. Aquí hay un montón de gente, eh. Mirad que curioso todo. Os digo que las construcciones son impresionantes. O sea, impresionantes. Me encantan. Vale. Aquí estaría la tribu principal asentada. Eh... Aquí tenemos una comunidad también. Aquí tenemos otra tribu. Y este es el pozo del juicio. El infame pozo del juicio. Que es un parque. Voy a ver qué es. Este es como el pozo... Está la... La vaca planta. La vaca madre. La vaca madre, no. La planta madre. Aquí asomando. Esto me recuerda un montón. Mirad la construcción. Qué chachi. Y qué bonita. Me recuerda un montón al pozo de los Sims medieval. Donde literalmente podrías ejecutar a los Sims. O sea, eso se podía hacer en ese juego. Mira que manavía ofrendas. Tal. Y aquí tirabas al Sim a la planta madre. Y hasta luego, Mari Carmen. ¿What? Este es el pozo lleno de cadáveres. Lleno de cosas. De tesoros. De todo, ¿no? Oh my goodness. Puedes bajar aquí, eh. Espérate que hay otra planta. Aquí vive una tribu de nativos americanos. Y mirad la construcción. Qué pedazo de bonita. Que se entraría por aquí. ¿Vale? Tú entras por aquí. Triqui, triqui. Aquí tienes sus tipis. Donde ellos viven. Mira qué bonito, eh. Sus baños. Sus dioses. Las flechas clavadas. ¿Pero cómo? ¿Pero de dónde se han sacado las flechas? ¿Pero esto qué es? Impresionante, eh. O sea, guau. Mirad esto. Aquí es donde secan la carne, el pescado. Las pieles. Oye, ¿esto qué es? Un señor aquí quemado en este árbol chamuscado. Es como ofrendas a los sacrificios humanos que hace esta gente. Ay, Dios mío. Dos puntos miedo. Mira, y aquí viven. Aquí tienen sus zonas para dormir. Muy currado, eh. Está súper conseguido. Súper conseguido. Me encanta. Tenemos otros puntos maravillosos como la... ¿What? Este es Poseidon. No, King Threaton Oceanos, el rey. Esta es la isla de las sirenas, que también viven algunos piratas, sirenas y tribus, incluso, tribus nativas de esta zona. ¿What? 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 Mirad este pedazo de barco. Está enfadado. Está enfadado el rey del océano. Oye, esto parece sacado, literalmente, de una peli de Disney. Mirar. Los peces por ahí. Esto es como si estuviese debajo del mar, yo creo que simula, eh. Porque mirar los peces por ahí. Esta construcción es la leche. De hecho, literalmente, esta forma parte del mar, la construcción. Yo me quedo loco. Me quedo loco. Mira, por aquí teníamos esta cosa. Que hay un tigretón por ahí. Luego tenemos por aquí más construcciones diferentes. La del barco, que os he dicho que esta también tiene muy buena pinta. Mira el barco. Qué bonito. Todo esto son camarotes, eh. Ahí dentro, pues, vivirán los sims. Este barco es espectacular. Pero es que esa construcción me ha dejado increíblemente sorprendido. Reina Vudú. Que tenemos una reina Vudú y todo. Madame Avara es una poderosa Vudú. Curandera y Medium. Dice que la única cuestión es que su magia, la ursia, para cuestiones un poquito churururu. Por aquí tendríamos también Calypso Jones. La reina Calypso, Queenie Jones. Qué interesante. Qué interesante. Esta construcción debe estar chula también, eh. Luego, pasando por Glimmerbrook, aquí tendríamos un reino... Este también reino era un poco para allá, ¿no? Un poco churururu de gente de Wise Wizard. De hechiceros tiene pinta, eh. Mirad esto. Es que... Es que, bueno, yo lo vería todo, pero es que quiero que lo descubráis vosotros también. Este es el este del terror, que ya lo hemos visto. El Monte Komorebi también está gobernado por samuráis. Aquí están. Fantasmas. Un pueblo chino. Chinis gostrio. Por aquí. Esto será un pueblo... Fantasma o algo así, ¿no? Sí, esto está gobernado por samuráis. Tartosa también es un reino que está gobernado por el rey... ¿Cómo se llamaba? El rey de aquí. ¡Ah! Por la princesa Cordelia. ¡Mírala! Sus piratas. El rey de Tebas. Todos estos. Sí, 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 sí. Aquí también hay piratas, eh. Sí, señor. Mirad, aquí tendríamos también viviendo a una princesa y un piratilla. O sea, estoy bastante impresionado por todo lo nuevo que hay aquí. Moonboot Mill también es un reino de Mooncasters, al parecer, por aquí. Estos son Villagers, que serían como, pues, ciudadanos del mundo. Un molino de Mooncasters. Esto está por los hechiceros de la luna, que seguramente que sean hombres lobo, eh. Mira, aquí hay un hombre lobo, efectivamente. Aquí, aprovechando la historia y el lore de Moonboot Mill, está súper bien, la verdad. Los mundos de destino también, porque tendríamos Nordalia, que es el reino vikingo. Selva dorada, que también. Batu no, pero selva dorada. Eh, aquí hay... esto. Templos. Esto parece ser un rey... ¿What? ¿Esto qué es? Kilka. Esto es una ruina, un templo, un mundo perdido por descubrir, porque hay secretos que seguramente también hayan cambiado. Y Nordalia, el reino vikingo. Aquí sí que tengo yo que ver, Julia, mira esto. Odín vive aquí, en su cabaña, en su refugio. ¿Pero esto qué es? Vikingos. Vamos a ver a esto. Oh my god. Oh my... ¿Esto qué es? Ah, es un catapultas. Es una catap... Pero, 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 que es esta ida de olla, pero que es esta ida de olla, pero que es esta ida de olla. Una catapulta, y por eso lo vemos eso ahí. Oh my god. Oh my god. El agua por aquí, minas... Oye, esto es una pasada. Esto es un espectáculo visual, eh. Esta construcción es un espectáculo visual. Pero hay con partículas y todo, pero que fantasía. Wow. No, mirad. Vikingos y parece. O sea, 100%. Mirad esto. Esto está construido con el tul, que hay que tener una santísima paciencia para hacer estas cosas. Mirad, pero aquí también... Esto es un cementerio. Será como un templo esto. Tiene toda la pinta, eh. Porque aquí hay lápidas. Esto es como un templo vikingo. Mirad la construcción. Aquí tenemos una casita también vikinga. Por aquí también. Hola, qué bonito. La verdad es que está súper currado, súper conseguido. Y la ambientación de 10. O sea, la ambientación de 10. Parece que estoy viendo ahora mismo la serie Vikings. No te digo, es que esto es un espectáculo. ¿Y qué habrá dentro? Porque si ya lo del fuera es impresionante. Hay figurantes y todo, aquí. Mira, esto es una... No te puedo creer. Son herreros. Mirad el fuelle para dar potencia al fuego. Las espadas en la herrería. Mirad cómo se está fundiendo. Bueno, 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 bueno. Esto ya es. Esto ya es. Mirad el casco vikingo. Cómo están haciendo, literalmente, fundiendo el hierro en la espada. O sea, la paciencia que tiene la gente para hacer esto. Yo es que no lo puedo entender, ¿eh? Paciencia y talento. Las dos cosas, por supuesto. O sea, y mirad aquí. Donde se sientaría el rey vikingo del momento. Con sus... Su tablero de teorías para la invasión. De prácticas de guerra y todo. O sea, puede ser más maravilloso con sus pieles y todo. No, es que estoy en shock en este instante, ¿eh? Esto creo que es uno de los mundos más currados que yo he visto. Mirad la cocina y todo. O sea, de los mundos más currados que yo he visto. Os lo juro, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Vale, por aquí tendríamos... ¿Esto qué es? Los baños. Baños públicos. Bueno, baños públicos. Baños vikingos, vamos a decir. Con sus duchas y sus movidas. Vale, por aquí tendríamos también un asentamiento vikingo. Esta sería otra construcción. Y quería entrar aquí para ver el barco. El barco vikingo. Porque es que... Por favor. Mirad los detalles. De los escudos vikingos. De la vela vikinga. En fin. Impresionante. Impresionante. Súper recomendado este save file. Os va a encantar jugar con esto. Tenéis un montón de criaturas sobrenaturales. De historias. De sims normales. De... En fin. Me encanta. ¿What? Eh... En shock. Mira la vaca. ¡Ole la vaca! Mira, mira. Esto sí luce vikingo un montón, ¿eh? O sea, pero un montón. Está súper bien ambientado este mundo. Es que estoy alucinando. Bueno, pues por aquí tenéis mucho por hacer. Mucho por descubrir y disfrutar de este maravilloso save file de mundo medieval. Pero es que va más allá del mundo medieval. Que es lo que me encanta. La verdad, súper guay. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado muchísimo. Os he dejado... Os he enseñado cositas del mundo. Os he enseñando su potencial. Ahora está en vuestras manos sacarlo partido. Nada más que añadir. Espero que os haya encantado. Nos vemos en el siguiente videíto, mijos. ¡Mua! ¡Chao! 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 ¡Chao!